Ni nada menos que la timba, bien puesto el nombre. Acá se vendió el cartón del telequino con los 15 aciertos que han hecho millonarios a un mendocino. Lo están esperando, cada vez cuelgan más globos, les cuento, porque llegamos y el dueño seguía colgando globos. No ha aparecido ninguna persona identificándose como ganadora. ¿Y se habrá cuenta el que ganó, que ya ganó? Y no creo que vaya a aparecer, ¿o no? Ya lo vamos a estar hablando. Claro, ahora vamos a consultarle a la dueña Karina. Claro, ¿por qué cree que todavía no ha aparecido? Pueden ir directamente, o sea, el ganador puede ir directamente al Instituto de Juegos y Casinos. Habrá que ver qué decisión toma, porque por ahí sí es un cliente frecuente de la agencia. Seguramente se viene para acá para corroborar si verdaderamente los 15 aciertos son los de su cartón. Están justo en plena tensión, Mauricio y Karina, que desde esta mañana no paran de dar notas, de hablar con la gente. Les ha explotado el WhatsApp. Dice que todo el mundo les llama, les escribe. Karina tuvo la suegra haciendo cuentas, que la vino a felicitar y le dijo, Neno, ustedes se quedan con 50 millones, y no, son 2.600.000 los que se queda la agencia. Un 1% del premio si es que el ganador va a cobrar, o sea, si es que se da cuenta. Si es que no se le mojó el boleto ni lo perdió, es que la agencia se va a quedar con el 1% de comisión por haber vendido el boleto. Mira, y acá tenemos a la señora que está en plena elección del cartón, claro, se entusiasmó, ahora viene un premio de 70 millones, ¿va por ese? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿Avisualmente juega el telequímico? Sí, toda la semana, pero no exactamente acá. Ah, ¿se vino ahora que se enteró que este es el lugar de suerte? No, ni sabía, si recién me entero, qué alegría, qué bueno, dichoso el que se lo sacó. ¿Quién pudiera, no? La verdad. ¿Qué haría con 262 millones? ¿Qué haría? Tantas cosas. Ayudaría al más necesitado. Repartiría en los merenderos, por empezar, porque los niños es la alegría mía. La otra parte ayudaría a mis hijos, mis nietos, y los otros no sé qué lo haría. Bueno, encima el premio viene con auto, casi viaje. ¡Qué hermoso! Me sentaría a pensar. Claro, cosa que hoy uno no puede hacer, ¿no? Parar, parar y no hacer nada. Sí, sí, la verdad. Viajar me gusta poco. Ah, ¿le gusta poco? Bueno, si quiere el viaje me lo regala a mí, si gana. ¿Cómo no? Ella se quería quedar con algo a toda costa. Algo agarrar. Mirá, acá está entregando Karina. 600 pesos sale un cartoncito, chicos. Bueno, 600 de inversión por 262 millones. No, imagínense, con 600 pesos de inversión ganarse ese dinero, esa suma. Los 260 millones son limpios, Marisol, o a eso vienen los descuentos después en el premio. No, no. Por lo que uno siempre ha manejado como información, hay un descuento por impuestos. Pero todo esto lo vamos a hablar con Karina, que es la conocedora del tema. Bueno, ¿están felices? Obvio, obvio. Y asediados. Sí, hace temprano que la verdad que todavía no caemos, pero estamos bastante felices porque es la primera vez que entregamos un pozo así en premio. ¿Qué es lo máximo que se habían ganado acá? Y de Quinella, 3 millones y medio. ¿Y ha aparecido alguien diciendo, me parece, que yo quiero controlar? No, sí, lo a poca gente que ha entrado, ahí nomás le pregunto, compraste Telequino, revisémoslo, pero hasta el momento no. No, no ha venido gente así a buscar a ver si ha sido el ganador. ¿De acuerdo a la clientela que tienen? ¿Es fija, no es fija? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Va a venir esa persona acá? Si es de confianza, supongo que sí que nos vamos a enterar. Si es de pasada, lo dudo. Puede que ni esté enterada la persona. Y sí, creo que hay mucha gente que, como te comentaba, pasa, compra, porque dice, bueno, hay un pozo grande, lo compro, pero no lo revisan en el momento. Llega a pasar los 15 días cuando caduca y recién ahí vienen y bueno, si tienen premio, ahí se quieren morir. Además me decías que tienen una clientela de gente adulta mayor, entonces por ahí se demoran un poco más. Exacto, la gente es muy grande la que viene acá y vienen a veces los lunes, entre la semana, los 10 días, no los revisan en el momento. ¿Cuántos cartones suelen vender por semana? Cuando el pozo está grande, entre 200 cartones, 300 cartones. Si es menos el pozo, sí, se venden 150, 200. ¿Ha dejado de jugar la gente por la crisis? No, hace un tiempo largo que la gente viene jugando más por lo que se está viviendo el día a día. Bueno, la verdad que qué ansiedad y qué expectativas, yo veo que todos los que entran preguntan, preguntan a ver si hay alguna novedad. Si hay un cumpleaños por los globos. Sí, es verdad, todos preguntan, ¿sabes quién es? No, no sé, la verdad que no sé. Karina, a la persona ganadora no le pagan el total, porque entiendo que se les descuentan impuestos. Sí, le hacen un descuento del 31%. ¿Y a ustedes les corresponde un 1% del premio como comisión? Sí, el 1% de un premio. 200 millones le quedará. ¿Pensado qué van a hacer? No, no, la verdad que no. Primero que vaya el cliente a cobrarlo. Porque si no lo cobra el cliente. Si no lo cobra, no cobramos nada. Y después recién ahí viremos a pensar. Bueno, pero esto ha generado entusiasmo y mucho movimiento, veo. Sí, 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 igual a este horario es. Ah, este es horario pico. Es horario pico, exactamente. Bueno, contentos, ¿no? Re contentos, felices. Es decir, como la chiqui ahora, este lugar trae suerte. Siempre, siempre yo digo que la agencia La 431 trae suerte. Y que íbamos a dar un premio grande antes del fin de año. ¿Vos tenías esa convicción? Sí, yo sí, yo sí. Nos están poniendo la música de la chiqui. A seguir trabajando para ver si siguen dando alegría. Vamos, vamos por un pozo más grande que este. Ahora arranca en 70 millones, contaba tú. Sí, sí, ahora arranca en 70 millones. ¿Qué número salí? ¿Cuáles son los 15 números, Mari? A ver, Sergio, ahí le consulto, pero quería consultarle por el Kini 6, porque también en Mendoza han salido varios premios del Kini 6 y tiene un pozo impresionante. 2.100 millones. ¿En total? En total, sumando todo. Comprame cartón. Es un montón. ¿Qué números fueron los elegidos? ¿Cuáles fueron los del cartón ganador? Son el número 3, el 4, el 5, el 7, el 08, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 y 25. Esos son los 15 números ganadores que salieron acá en la agencia. Claro, está bueno decirlo por las dudas que algún desprevenido ni se haya enterado. Si le suenan los números, dicen, ah, yo pedí los correlativos de eso para que se acerque o para que no vaya a tirar el cartón. No, eso, que por favor, el que haya pasado, el que compra siempre que revise el cartón del telequino. ¿Ha pasado de personas ganadoras que hayan perdido el cartón? Sí, tengo bastantes clientes que se las guardan y se olvidan y vienen al tiempo, mirá, y tienen premios que ya están caducados. Qué tremendo, chicos, porque son 15 días, ¿no? Sí, son 15 días. Lo que pasa es que a veces se confunden y se creen que es un mes, pero no, son 15 días. Gracias. Hablábamos más temprano, Mendoza es una provincia muy ganadora en cuanto a estos premios. Mendoza, gracias a Dios, ha entregado muchos premios tanto de Telequino como de Kini, te comentaba. Es una provincia con mucha suerte. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, acá siguen trabajando a full. Mauricio atrás de la máquina que ya a esta hora está con pánico escénico. Ha atendido algunos medios, pero me pidió, por favor, no me hagas hablar de nuevo. Así que en realidad lo voy a hacer hablar fuera de cámara. Le voy a decir que me diga cuál puede ser el próximo ganador. A ver si pego una, chicos. Escuchame, acá hay otro compañero, Rodi. Miren si me gano 70 millones. Mari, Rodi dice que el loto tiene más pozo acumulado. Ay, ¿el loto cuánto tiene acumulado? 3.622 millones. 3.622 millones. Claro, mirá el loto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Millones, me dijiste. Millones, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, me llevo uno, uno y uno. Bueno, ¿listo? Que sean tres. ¿Lo hacemos acá? Bendigo. La suerte está acá, así que tiene que ser. Ahí está Marisol. No me están pidiendo ustedes allá que les lleguen a los chicos acá, ¿están contentos? Escuchame, y Mauricio que no iba a hablar, terminó hablando. Están súper felices, están súper felices y no es para menos. Bueno, chicos, este es el lugar de la fortuna. Hasta acá llegó un mendocino, una mendocina, 600 pesos a cambio de más de 260 millones. Casa, auto y viaje. Listo, chau. No, no. 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 Gracias.